y la sopita la sopita aquí los dios el chocolate se está enredando la lengua aquí en miami hoy sí vamos a salir de ti vamos a salir de ti y te vamos a vender como pan caliente ¿no crees que me venda hoy? hoy salimos de ti muchachos dale dale eso tú me lo dejas ¿qué pasa Rolando de la serie? hola Génica te acuerdas de mí ¿está? claro no me voy a contar de ti tú me compraste al último viejo ¿cómo está yo con el último viejo? no el viejo le he sacado un billete al viejo en candela ahora sí lo mandé para allá para Chicago primo mío porque la cosa en Miami se ha puesto te cogieron al otro ya como a 3 o 4 no 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 por eso mismo yo lo vendí porque a mí me tenían en la mirilla ¿y esto? bueno este es un tío mío que vino de allá y se está pasando una temporada aquí con nosotros ¿cuánto vale? eso eso vale 300 pesos te ha dado un lobo tú estás viendo el estalaje este tú sabes las libras de colesterol que tiene este tipo metido en mena son este tipo subiendo las manos le da un infarto y se me parte no pero tú no sabes y tengo asma y tengo asma y asmático y tengo asma bueno está bien está bien tranquilo te lo voy a dejar en 250 pero consultero ¿y qué hace? ¿qué hace? ¿cómo que qué hace? ¿qué hace? demuéstrame qué es lo que hace este tipo 250 varos como está la economía y después lo que dijo el otro día el consultero aquí donde está el billete aquí donde está el billete tío ahí está tu oportunidad tío levántate levántate ¿para dónde? levántate tío levántate a unos pasitos díganos a los anormales que no juegas más que estén tranquilos dale tío cuidado ay me diñe el fe tío tío tú no puedes decir eso aquí ok pero me diñe el fe tranquilo tío levántate coche ajá ahí sí ay mi madre la pachanga la pachanga la pachanga Yenica se va Yenica Yenica se va Yenica se va Yenica se va No se va compadre no se va está jorobando el edificio está jorobando Yenica se va Dios mío Yenica se va suelta suelta que yo suelta que yo no me compré Yenica se está vendiendo un viejo Yenica rayado no lo pago Suelta que yo no me voy a ir bajo oye yenica oye no se va chico no se va pero no entero este hombre se va a partir oye 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 suelta suelta lo que puede estar tranquilo para ahí suelta Tío ¿Dónde está la silla? ¿Te interesa? No, mira la silla La silla no va a la llanta Mira la silla aquí tío Mira la silla Ahí está Mira Yo te voy a explicar dónde está el billete aquí Mejor abasta la silla Tú sabes cuántas demandas tú puedes meter con el tío Mira Él va por el mall y se cae Va por el mercado y se cae Va por el hospital y se despedrunca Y ahí es donde te metes un sumo peligrosidad Es un volado Es un volado Yo si cuando yo vine en el marido hubiera tenido un tipo como tú hubiera dado las luces Te estoy diciendo ese hombre Ahí está Y tengo seguro Y tengo seguro ¿Quieres verlo? Porque aplica para el mellete ¿Quieres verlo? No Tío tranquilo Tú me lo envuelves Yo te lo voy a envolver en el papel se lo malo Lo recuerdo en Nada Voy a comprar unos zapatitos para el martillo que tiene la suena mía y ya te lo traigo para Venga 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 ¿Cuánto te va a dar? Dos y medio ¿Cuánto? Dos y medio Tío Venga ¿Pues tú estás loco? Dos y medio Por dos y medio te vienes tú Tío Oye Cuando me voy ¿Ves? Tío ¿Ves? Es verdad que con esta familia que viene nunca se queda bien Tío ¡Venga acá compadre!